Nina hizo rodar lentamente su carrito delante de ella, lleno de comida. Un supermercado local, por supuesto, no podría igualar en variedad y calidad de productos a una buena tienda, pero aún así es mejor que nada. A Boba no le gustaba repetir platos y, por lo tanto, era necesario pensar urgentemente en cómo se encontraría hoy con su marido desde el trabajo. Nina llevaba tres años casada, pero no podía decir que fuera feliz. Que al menos un par de días de estos tres años fuera feliz. La niña nació y creció en una familia sencilla y discreta. Mamá es maestra en un jardín de infancia local y papá es plomero en una fábrica de reparación de automóviles. Nina era la hija mayor de la familia y, además de ella, crecieron dos hermanas más, seis y nueve años menores que ella. ¿En qué condiciones vivía la familia? Porque en su pequeño apartamento de dos habitaciones normalmente no había donde dejar caer una manzana. Todo estaba hecho de muebles y cargado de cosas. Nina, desde su más tierna infancia, supo que tenía que hacerlo todo, siempre y siempre, especialmente los adultos, porque ellos crían a los niños, porque siempre están muy ocupados. Mamá no perdió la oportunidad de decirle a la pequeña Nina que criarla es un trabajo duro y que por eso debe ayudar a su madre. ¿Cómo ayudar? ¿Es muy sencillo? Debes ser una niña obediente y bajita y hacer lo que te dicen tus padres. Nina se vistió sola e incluso se ató las colas rizadas. Ella sola llenó la cama y bebió una pequeña lata de cerveza. Aprendió a limpiar un poco las patatas y a limpiar el polvo de los alféizares de las ventanas. Pero los padres nunca estuvieron contentos con su hija mayor. Pensaban que otros niños de la edad de Nina podían hacer más, desarrollarse mejor, verse más hermosos y nunca tuvieron suerte con la niña. Nina creció bajo la opresión de ese amor paternal. Aunque era difícil suponer que la situación fuera así. El forastero sólo pudo notar que la chica es demasiado anticuada y de mente cerrada, y nada más. Y sólo Nina sabía lo que realmente se escondía detrás de su cerrazón. No querer recordarse a sí misma otra vez y afirmar que lo es. Este es el mensaje que la niña estaba transmitiendo al mundo cuando estaba tranquilamente sentada en un rincón de su habitación. Cuando nació la hermana mediana, los deberes de Nina aumentaron. Ahora, además de todo lo demás, necesitaba ayudar a su madre con el cuidado del recién nacido. Aunque Nina en ese momento ya era estudiante de primaria y necesitaba tiempo para estudiar. Mi madre todavía utilizaba activamente a mi hija mayor como niñera del niño. Nina hizo un gran trabajo con esta tarea. Ella cuidaba al niño, lo entretenía, lo alimentaba con biberón y, a veces, incluso podía pasear en el carruaje por el patio cuando su madre le pedía que descansara un poco de los niños. Los estudios de la niña, por supuesto, se vieron afectados. Pero ni la madre ni el padre vieron ningún problema en esto. Creían que era posible dominar los conceptos básicos de matemáticas y literatura, y su hija, que tenía problemas con esto, era simplemente vaga hasta el punto de no poder trabajar. Nina no tenía más vacaciones en su vida que la posibilidad de vivir con la abuela Lena durante al menos una semana, al menos un par de días, como una madre amable y tierna para su madre. En una pequeña casa en las afueras de la ciudad, la niña podía, al menos por un tiempo, convertirse en niña y relajarse. Allí no podía levantarse temprano, acostarse en la cama y esperar los fragantes panqueques redondos, correr por el prado florido en busca de mariposas o simplemente charlar con la abuela, que siempre tenía tiempo para su nieta. En definitiva, fue un gran momento para Nina, y con toda su alma infantil. Quería llegar allí lo antes posible y el mayor tiempo posible para entrar en esta casa mágica desde su punto de vista. Pero la madre y el padre no estaban contentos con lo que estaba pasando allí. Nina pronto se dio cuenta de que sus padres no estaban contentos con la libertad que la abuela Lena le daba a la niña. Su madre acusó sistemáticamente a la anciana de reaccionar exageradamente hacia la niña y en general. Lidera su línea de educación en una sección transversal con sus padres. En respuesta, ella los acusó de acudir a ella y de que, a la edad de su nieta, las niñas todavía eran niñas y no eran empleadas domésticas permanentes y de tiempo completo. De una forma u otra, pero a Nina le gustaba estar donde siempre era feliz, y era ella la feliz, y no el par de manos libres que trabajaban. La niña, a pesar de su corta edad, sentía perfectamente a quien necesitaba realmente y por qué. Pasó el tiempo, la hermana menor creció. A veces no parecía que sus padres fueran fundamentalmente malos con ella. Después de todo, no obligaron a la segunda hija, Mariana, a trabajar y no asumieron ninguna responsabilidad sobre ella en el hogar. Mariana estaba con ellos. Como una rosa de mayo en el jardín de un jardinero experimentado. Siempre brillante, hermosa, diluida con pelusa y polvo. Y eligieron ese nombre. Mariana. Como quería que a Nina le añadieran un nombre tan maravilloso. Odiaba su nombre sencillo y, según pensaba entonces, impronunciable. Nina Petrovna. Bueno, ¿qué puedes decir? En la escuela, entre todas las niñas, ella era la única que llevaba ese nombre. Si bien había muchos nombres diferentes como Victoria, Verónica, Liubav y Basilisa. ¿Por qué mamá pretendió burlarse de ella y llamarla así? En el entorno de las niñas sólo había una niña, y ella ya era bastante mayor, y era su vecina. Pero para la segunda hija, mamá y papá intentaron pensar en algo para que el niño no se sacara la cabeza de los hombros. Con la esperanza de encontrar quien responda. Para Nina fue embarazoso cuando pronunciaron su nombre. A veces incluso estiraba la mano a propósito para no esperar ese momento humillante en el que la incluirían en la lista, con la esperanza de que la maestra simplemente asintiera y no llamara al alumno por su nombre. Ella no le guardaba maldad a su hermana menor. Está claro que algo no pudo afectar ni la forma en que se llamaba ni el nombre. Pero aún así fue muy ofensivo, doloroso y amargo. Y también la actitud de la madre. Bueno, lo que soportará un niño cuando todo el día lo avergüenzan sólo por las más mínimas deficiencias y problemas relacionados con él. Nina creció siendo una niña, porque su padre desde la primera infancia le demostró claramente a su hija que su opinión en la familia no es bienvenida. No podía decirles nada a su madre ni a su padre. De lo contrario, corría el riesgo de ser golpeada con un cinturón o de permanecer en un rincón como castigo hasta la noche. Después de eso, Nina no debería estar en la cama y acostarse a dormir, como se podría suponer, sino sentarse a recibir lecciones y lavar los platos después de cenar. La madre creía que el castigo no es motivo para distraerse de los asuntos del hogar y que si Nina no puede mantener la boca cerrada, tendrá que aprender a dormir menos. Nina no se enojó con su madre. Bueno, así es ella, ¿qué puedes hacer con ella? Intuitivamente, la niña sintió que su propia madre, por alguna razón, por alguna razón profunda y desconocida, era profundamente infeliz. Pero ella no sabía por qué. Y ella no necesitaba saberlo. Simplemente vivían bajo el mismo techo, eran parientes consanguíneos, pero en realidad eran casi completamente desconocidos entre sí. Nina se acostumbró a esta actitud y no discutía con sus familiares. Si lo necesitas, lo necesitas. La única niña que estaba feliz y contenta era la abuela Lena, quien entendía el papel que desempeñaba en la vida de su nieta y en cada minuto libre intentaba invitarla a visitarla. Nina ya no recordaba todos esos trucos y motivos que le expresó la anciana para que la niña pudiera visitarla más a menudo. Por un lado, Nina lo tenía claro, sin ella, los padres de la pequeña Mariana eran aún más fáciles moralmente, y por otro lado, era más difícil físicamente, porque Nina, a pesar de su modesta edad, llevaba a cabo gran parte de las tareas del hogar. Sola y liberó significativamente las manos de su madre. Entonces la anciana tuvo que inventar nuevas y nuevas razones para que Nina se quedara un poco fuera de su ciudad. Sin embargo, después del nacimiento de la hermana menor, cuyos padres también se esforzaron y le dieron un nombre inusual y llamativo, Nia, la vida de Nina cambió. Si no del todo, al menos de manera bastante significativa. En primer lugar, tenía más trabajo en casa. Porque ahora mamá comenzó a morder no sólo a Mariana, de tres años, sino también a la pequeña mía. Y esto hizo que gran parte del lavado. Limpiar y cocinar recaía sobre los hombros de Nina, de un año. Mamá, a su vez, no vio ningún problema en esto, porque es normal ayudar a los ancianos, pero tumbarse en el sofá con un libro a un lado no lo es en ningún caso. Pero se hicieron muchos más cambios en el estilo de vida de Nina, y esto alejó a la niña del camino habitual al que estaba acostumbrada. Nina se hizo aún más pequeña, si es que era posible. Tiempo para dar estudios, y en el diario, donde solían vestirse mayormente de cuatro, los de trece e incluso los de dos estaban abundantemente enrojecidos. Cuando papá llegó del trabajo, exigió que le regalaran un diario, luego, lo primero que hizo con anticipación, incluso antes de que la niña lo trajera, lo tomó por el cinturón y luego, después de leerlo, comenzó su labor educativa. El niño ha sido durante mucho tiempo un niño de pensamiento y lo comprende todo perfectamente. Además, el padre golpeaba sin entender dónde y luego no tuve que ponerme un chaleco antibalas en el aula para que nadie notara los terribles moretones del cinturón. Así que tales castigos no fueron sólo una tortura física para ella, sino también una tortura emocional. Pero la pérdida más importante para Nina fue que que se detuvo por completo el dejar ir a la abuela de Lenin. Total y completamente. Mamá dijo eso en casa poco a poco y tiene todos los gulki en mente. ¿Y qué mejor para ella quedarse en casa y aprender lecciones que correr por el patio y no entender qué? Nina todavía era demasiado pequeña para oponerse a su madre. Si hubiera dado lecciones, probablemente todo estaría bien. Pero ella no da las lecciones. Lava, lava, cocina, cuida a Mía y teje a Mariana, saca la basura y saca a pasear al viejo perro. Pero ella nunca tiene la oportunidad de sentarse a recibir lecciones hasta el comienzo de la noche. Nina sabía que su madre no toleraría tal comportamiento y por eso mantuvo sus pensamientos con ella. Pero la pérdida por no poder visitar a su abuela fue muy grande. La niña probablemente la extrañaba y sabía firmemente que su abuela también la extrañaba. Simplemente no puede ir en contra de la voluntad de sus padres. Solo y para todo. Nina nunca pensó por qué la abuela Lena no se llevaba a sus nietos con ella. Sucedió que desde pequeña solo una Nina iba a su casa en las afueras. Y hasta que nació Mía, ella estaba bien con todo. Ahora, la madre de Ninochka quería que en lugar de la mayor, problemática y asistente, la abuela se hiciera cargo de la hija mediana, Mariana, quien por un lado ya era bastante adulta para esto, y por otro lado, no ayudaba en el casa y, por lo tanto, su madre no la necesitaba tanto como un par de manos de apoyo. Pero la abuela Lena, tranquila y modesta, como la propia Nina, por alguna razón se negó. Habló con su madre durante mucho tiempo en voz alta y las consecuencias de esta conversación no disminuyeron. A Niní se le prohibió completamente cruzar el umbral de la casa de su abuela e incluso hablar con ella. Para la niña, era dolor, el verdadero dolor. Ella no entendía por qué sucedió esto, pero sabía firmemente que ahora ni siquiera existe esa pequeña alma. Que la sostuvo con un fuego de amor por el mundo y por la vida. A partir de ahora, Nina se sintió como un pequeño lobo, encerrada en una celda de dos habitaciones con sus despreciables adultos. Después de un tiempo, la abuela Lena encontró una manera de comunicarse con su favorito. Conoció a Nina después de la escuela y juntas fueron a un café barato. O simplemente caminar por el parque y hablar, hablar, hablar. Desafortunadamente, Nina no podía permitirse el lujo de dedicar mucho tiempo a semejante reunión, porque su regreso de la escuela apenas le dejaba un segundo de ventaja al partido. La niña tuvo que mentir, pensar y retorcerse de todos modos. Se trata de otra lección, de ser detenido en clase, de ir a la biblioteca. Si mamá y papá se hubieran interesado un poco más por la vida escolar de su hijo, sin duda se habrían dado cuenta de que la niña los estaba descarriando. Pero aquí, no les importaba dónde faltaban y qué estaba haciendo. Lo principal fue que llegó a casa más temprano y se hizo cargo de todos los deberes de su madre. Nina intentó no interrumpir a su madre por consejo de la abuela Lena. La anciana dijo que había tenido una mala vida antes de conocer al padre de Nina, y esto la puso en su propia marca. Aunque la niña escuchó a su abuela, no pudo asimilarlo. ¿Por qué ella, Nina, es culpable de circunstancias difíciles en la vida de su madre? ¿Por qué tienes que luchar por todo sobre ella? ¿Qué hizo mal? Las hermanas menores de Nina, Mariana y Mía, crecieron en condiciones completamente diferentes. Si una niña estaba en manos de un libro de cuentos de hadas, siempre lo abría en la página donde se hablaba de la burla de su madre hacia su madrastra. Nina se sentía bien esa familia especial que tenía cuentos de hadas y su vida. También se sentía una extraña en su propia familia. Y después de que le prohibieron visitar la casa de su abuela, este sentimiento se volvió cien veces más fuerte y brillante. En quinto grado, Nina empezó a tener menos tiempo para estudiar que antes, y esto no pudo evitar causar preocupación en los profesores. Vieron que la niña, en general, estaba tranquila y obediente, y no podían entender por qué estaba tan débil y después de todo, estaba dando lecciones. O ni siquiera los hace en absoluto. La madre de Nina fue llamada a la escuela y, cuando regresó de allí, primero golpeó a su hija con un patín que cayó bajo la mano de su amiga. Las hermanas observaron a Nina retorcerse de dolor en la esquina de su sofá plegable, y la niña misma soñó en ese momento si se disolvería en el espacio o simplemente estaría en la casa de la abuela Lena, donde nadie se burlaría de ella. Después de este desagradable episodio, el paseo con la abuela llegó a su fin. La madre empezó a controlar duramente durante cuánto tiempo Nina saldría de la escuela y a qué hora cruzaría el umbral de la casa. La mujer simplemente decidió que la forma más eficaz de mejorar finalmente sus estudios sería privar a la niña de su ocio, por ciento. Nina, como era de esperar, no pudo mejorar sus notas. Aunque la niña hizo todo lo posible para cumplir con las expectativas de su madre, la falta de tiempo la hizo darse cuenta. Mamá reclamaba cada vez más a su hija mayor sus afirmaciones sobre sus estudios, pero no se olvidaba de cargar el trabajo. Papá no buscó ayudarla con las niñas más jóvenes, porque toda esperanza estaba solo para Nina. Además de la ayuda física con los niños más pequeños, que agotaba a Nina. La colegiala sufrió por el hecho de que era la peor vestida de la clase. Cuando todas las niñas comenzaron a esforzarse por lucir lo mejor posible, ella, a veces, ni siquiera se cambiaba de ropa para la educación física, y iba al gimnasio con los mismos jeans y blusas con los que su madre la enviaba a la escuela. Los compañeros comenzaron a consolarla y Nina le contó a su madre sobre tales episodios, pero ella solo escuchó que quería mucho. Y su madre no tenía dinero para vestirla todos los días con un traje nuevo. Aunque Nina no pedía mucho, solo quería vestirse no como un jardinero cobarde. Pasaron los años, pero nada cambió para la niña de la mejor manera. Todavía estaba casi privada de la oportunidad de comunicarse con su amada abuela y dedicaba casi todo su tiempo al cuidado de dos hermanas menores. A pesar de la evidente diferencia que se observó en relación a sus padres, a sus hermanas, Nina no culpó a Mariana y Mía de nada, y desde el fondo de su corazón trató de hacer algo bueno por las niñas, complacerlas con algo. Pero, por desgracia, en el corazón de la madre no se encontraron las acciones de la hija mayor. Nina solo lo estaba cuando su madre y su pequeña entraron al estacionamiento por una semana y Mariana y Nina vinieron a visitar a su abuela después de la escuela. Luego le dijo a su nieta mayor en gran secreto que para su padre ella en realidad no era suya. Dio la casualidad de que amaba a la madre de Nina y ella, por estupidez e inexperiencia. Por supuesto, no funcionó nada malo en estas relaciones, pero Ninochka resultó ser simplemente excelente. El padre, a quien ella siempre ha llamado desde pequeña, y de hecho el padre, llamó a su madre para casarse e incluso le prometió criar a este niño como si fuera suyo, pero algo no funcionó con ellos. Además, el adolescente Nino comprendió que no funcionaba. Ella siempre fue un recordatorio vivo de otro hombre que amaba y que no podía olvidar. La dejó y no le gustaban las consecuencias de Nina para un hombre adulto. Y papá, quiero decir, ahora es padre, pero se comportaba como si le permitieran comportarse con una niña pequeña. Entonces mamá le permitió tomar a su hija y convertirla en ama de llaves y niñera al mismo tiempo. Así sucedió. Y nadie preguntó a sus padres, nadie intentó detenerlos. Excepto la abuela Lena, que honestamente intentó hacer algo. ¿Pero qué podría hacer ella? Después de todo, los padres de Nina ni siquiera la escucharon. Ahora, sabiendo esta incómoda verdad para su madre, Nina intentó mirarla aún menos a los ojos. Simplemente no había ganas de escuchar su discurso una vez más, que es una tonta y que la naturaleza la ha dividido con su cerebro. Sobre todo porque a una edad temprana el carácter de la niña comenzó a manifestarse lentamente. Ahora comenzó a esforzarse por convertirse, si no en una persona de cara redonda, al menos en una chica que estudia bien. Y poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero Nina aún logró su objetivo. A menudo tenía que estudiar por la noche, en lugar de dormir y descansar, pero Nina no estaba acostumbrada a esa situación. Pero la niña comprendió que nadie le daría un comienzo en la vida. Toda esa gran riqueza que tienen los padres cegaramente sólo la obtendrá Marian Smith y ella deberá cuidar de sí misma. Los más difíciles fueron para Nina la geometría y el álgebra. La niña se sentó en el ecualizador día y noche, pero esto no siempre dio resultado. Pero dar un paso atrás significaba demostrar que puedes rendirte. Nina no iba a darse por vencida. El día en que recibió un sólido cuatro por redactar el control de fin de año para octavo grado, Nina nunca lo olvidará. Para ella fue una victoria. Además, no es una victoria pequeña y ordinaria, sino bastante impresionante y de peso. Por supuesto, la madre tenía su propia opinión sobre cómo y que debería estudiar su hija mayor. Ella creía que no habría nada malo en que Nina la ayude en la medida de lo posible con sus estudios universitarios y no se quede sentada sobre los pantalones leyendo los libros de texto. Y luego, después de las clases, Nina tenía un camino directo a la universidad o al instituto para poder liberarse de las cargas de sus padres lo antes posible. Pero aquí Nina quedó categóricamente establecida. No habrá escuela secundaria en su vida. Podrá ingresar a la universidad y estudiar sola, con un presupuesto limitado. Quiere ser estudiante universitaria. Periodo. Por supuesto, la madre gritó que era demasiado pequeña para discutir con sus padres e incluso agitó un trapo para recoger los platos que tenía en sus manos. Pero con una niña de cuarto grado no puedes agitar tus harapos tan bruscamente como lo haces con una niña de primer grado. Nina amenazó a su madre con irse de casa si no dejaba de poner palos en las ruedas de su hija mayor y no le creyeron. Y en vano. Nina cambió rápidamente. En lugar de silencio. La chica más cómoda, llena de alegría y felicidad, era una chica hermosa que podía defender sus intereses. Nina cumplió su palabra a sus padres y los abandonó, a pesar de muchos insultos y acusaciones de ingratitud. En noveno grado, Nina ya podía determinar fácilmente dónde y con quién debía vivir y luego se escapó a donde siempre era feliz. Se convirtió en la casa de la abuela Lena. Aquí Nina vivía y estudiaba feliz y tranquilamente. Nadie más tenía derecho a torturarla u obligarla a hacer algo. A lo largo de los años, el gran centro regional en el que vivía Nina ha crecido significativamente. Y el pueblo, que en la época de su lejana infancia era una periferia, apenas se ha convertido en una de las zonas más elitistas de la nueva ciudad. El punto era que muchos residentes aceptaron maravillosas propuestas de numerosos constructores que compraron sus parcelas y casas privadas y ahora se construyeron hileras de edificios modernos y elegantes de varios pisos. Al mismo tiempo, algunos apartamentos del sector privado también deleitaron la vista con abundante vegetación y terrenos bien cuidados. En la lista de estos afortunados también figuraba la casa de la abuela Lena, que se encontraba en un lugar bastante favorable. La anciana rechazó repetidamente la propuesta de los constructores esperando algo especial. A menudo repetía que la casa en sí casi no tiene valor, porque no es joven y la construcción requiere las manos del propietario y unas inversiones impresionantes. Pero la abuela se negó a cortárselo gratis. Ella dijo que definitivamente tendrán suerte con Nina, solo hay que esperar una propuesta digna. Al parecer, la abuela fue muy sabia, porque un día realmente llegó la oferta que estaba esperando. Cierta empresa de capital estaba dispuesta a cambiar la antigua casa no por una jaula del tamaño de una casa de perro en las afueras, sino por un apartamento completo de tres habitaciones en cualquier zona de la ciudad. Esto fue posible precisamente porque la ubicación de su casa dentro del bloque era única. Entonces Nina y su abuela comenzaron a empacar lentamente sus cosas y prepararse para partir hacia un nuevo lugar donde vivir. La anciana todavía estaba bastante sana, por lo que el nuevo apartamento probablemente hizo feliz a Nina. El caso es que la abuela le pidió al constructor que le comprara una casa frente a una maravillosa universidad, en la que su nieta en secreto soñaba con estudiar. Por supuesto, Nina entendió que probablemente se trataba de sueños innecesarios. Pero nadie podía prohibirle pensar a qué facultad iría si tuviera esa oportunidad. La misma abuela Lena persuadió a Nina después de terminar el undécimo grado para que hiciera todo lo posible y presentara los documentos de admisión. Ambos decidieron que, en caso de que, Nina siempre tendría tiempo en la universidad. Pero simplemente era necesario aprovechar la oportunidad de convertirse en estudiante universitario. Cuando Nina vio su apellido en la lista de personas incluidas en el departamento de presupuesto, simplemente perdió su don del habla. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué? ¿No es un milagro? Mucho más tarde, al recordar este día, Nina se dio cuenta y contó que su entonces famoso éxito era deuda de su abuela Lena. Ella creyó en la niña hasta el final. Incluso cuando Nina ya no creía en sí misma. Sin embargo, Nina no estudió una especialidad prestigiosa como administración, economía o finanzas. No, en absoluto. Ella eligió algo más simple, pero aún muy solicitado. Recordando que todavía le iba bien con los idiomas extranjeros desde la escuela, Nina presentó documentos a la Facultad de Filosofía del Departamento de Enseñanza de Inglés. Así que ahora... Tenía que conseguir no sólo una especialidad muy prestigiosa, sino al mismo tiempo no la más innecesaria. Ahora Nina está completamente inmersa en el estudio. Literalmente no tenía minutos libres, porque todo el tiempo que podía apartarse del sueño y la comida, la niña estaba estudiando. Nina nunca tuvo un solo tutor en su vida, por lo que sería difícil calificar sus calificaciones como ideales. Muchas chicas del grupo se esforzaron mucho menos que Nina, pero aún así estudiaron notablemente mejor. Pero el joven estudiante no se deprimió. Ella creía que el trabajo duro la ayudaría a lograr buenos resultados. Sí, y la abuela Lena siempre animó a su nieta. Al final del primer semestre, los profesores vieron y apreciaron la perseverancia de la niña. Nina no podía presumir de conocimientos enciclopédicos sobre temas. Pero aún así, la perseverancia y el rendimiento también fueron dignos de algo. La chica cerró la primera sesión a la perfección. El primer curso pasó sorprendentemente rápido. Tal vez sucedió porque Nina simplemente no tuvo tiempo de mirar hacia arriba debido a lo intensivo que estudiaba. Seminarios, coloquios, referats, trabajos creativos y otros, otros, otros. Nina no tenía tiempo para divertirse ni para fiestas. Además, la niña a veces comenzó a trabajar en pequeñas cosas. En la mayoría de los casos, estos eran los servicios de una aprendiz, que sólo brindaba a los estudiantes más pequeños. Pero a Nina le fue muy bien, así que se vistió elegantemente con el dinero que había ahorrado y su abuela pudo darle un par de sorpresas agradables. Aquí, en el grupo universitario, Nina se sentía igual entre iguales. Nadie se rió de cómo vestía y de si venía en coche o en autobús. Nina era sencilla y cómoda entre aquella gente, a la que llamaba meros. Con algunos incluso tuvo relaciones bastante cálidas y verdaderamente amistosas. Unos chicos intentaron jugar con Nina y la invitaron a una reunión. Que es fácil caminar por las calles. Nina creció como una niña muy atractiva con cabello negro largo y de piel baja, ojos verdes y piel de porcelana blanca como la nieve. Atraía la atención de la gente y le gustaban los chicos. Pero la mayoría de las veces, la niña respondía a tales cortes con una estricta negativa. A Nina se le había oído decir que incluso un exitoso, bajo la influencia de dramas personales, se encontraba en un estado miserable. Y no puede defraudarse ni a ella ni a su abuela Lena. Ella debe aprender. Algunos chicos tomaron su negativa con naturalidad, otros se ofendieron, el tercero, por alguna razón, se esforzó aún más por lograr otra atención. La abuela Lena, que a menudo aconsejaba sobre esto, insistió en que no hay que privarse de las simples alegrías humanas y se podría mirar a algunos de los hombres que le ofrecen encuentros. Nina siguió las instrucciones de su abuela y aceptó ir al cine con un chico alto y atlético. Lo llamaban Vladimir, pero para sus amigos era un nombre sencillo e inequívoco. Y vio a Nina por casualidad en los pasillos del alma mater. Se encontraron con sus amigos, a quienes les pidió que averiguaran quién era ese gran desconocido de pelo negro, y ahora lleva a la risueña Nina al cine. Al lado de Boba, Nina era sencilla y bastante cómoda. No fue inteligente, no reclamó el título de caballero del año, no soltó las demás bromas en su presencia y, en general, se comportó como una niña pequeña. Boba tampoco insistió en que su relación definitivamente se estrecharía en un futuro próximo. Vladimir estudió en esta universidad no sólo así, sino bajo la protección de sus antiguos camaradas y padres. Mamá y papá, el chico, ocupaban altos cargos en la administración de la ciudad, porque todos los caminos y puertas estaban abiertos para su único hijo. Claro, Nina no se apresuró a utilizar las conexiones de su novio. En general, le parecía bien usar Boba para algunos fines personales. Y esto, entre otras cosas, probablemente lo atrajó hacia ella. Duaremer se acostumbró al hecho de que las chicas literalmente no le daban una salida, con la esperanza de aprovechar sus oportunidades, y luego a tal descuido. Sin embargo, Nina pronto se convirtió en una extraña. Murió la única persona cercana y querida. La niña apenas estaba experimentando la muerte repentina de su amada abuela. Nina ni siquiera tuvo tiempo de prepararse para la idea de morir. La abuela no sintió ningún dolor, sólo una vez le rompieron el corazón. Y Nina no pudo compensarlo. Vladimir la ayudó mucho a organizar y pagar el funeral de la abuela. Por supuesto, Nina no se lo pidió y lo más probable es que ella misma lo hubiera logrado, pero aún así apreciaba mucho a Boba y su consuelo un tanto incómodo. Además, pronto necesitó apoyo moral por otra razón. Al final resultó que, antes de su muerte, la abuela hizo un testamento sobre el apartamento en el que indicó a Nina como la única heredera. Por supuesto, la madre de Ninochka, hija de la anciana, no sabía de ningún testamento y vino a dividir y disponer de la zona residencial. Ya estaba pensando a qué precio sería mejor vender un buen apartamento de tres habitaciones en un gran distrito y si sería rentable comprar dos apartamentos de una habitación para el futuro. Mariana y Nia El hecho de que su hija mayor viva en este apartamento, que esté estudiando y contando. Estaba muy preocupada. Después de que Nina mostró su voluntad y se negó a vivir con su madre y su padre, mientras cumplía con los deberes de niñera y sirvienta, Nina parecía no existir nunca para ellos. No era nuevo ni predecible. La madre caminaba por el apartamento, contemplando con deleite los muebles, el equipamiento y las vistas desde la ventana. Sólo la confusión brillaba en los ojos de la mujer. ¿Por qué Nina sigue aquí? Ella no tiene un lugar aquí. Cuando la niña le anunció a su madre el testamento, que se hizo de acuerdo con todas las reglas, simplemente se enojó de ira. Nina fue inmediatamente llamada sinvergüenza, sinvergüenza, niña, una persona lamentable, insolente y sin principios, a quien, afortunadamente, le importa un carajo su hermana, una ladrona y una estafadora. En medio de una justa ira, su madre incluso prometió demandar a su hija y disputar el testamento. Porque no podía separar a su madre de su propia hija, es decir, ella. Y entonces Nina fue la primera en atreverse a hablar con su madre como se merecía, porque nunca antes había hablado con ella. Sólo que, a diferencia de ella, la niña no gritó. ¿Qué piensas mamá? No sé por qué te resultó incómodo e innecesario. Lo sé, lo sé, pero ¿qué podría cambiar? Parirme fue tu decisión de convertirme en una niñera y mandadera eternamente infeliz también, y ahora dices que una madre no puede hacerle esto a su hija, tal vez mamá, lo hiciste, vea donde quieras y quejate con quien quieras. El apartamento es mío, no estás aquí y punto de espera mientras la madre abría la boca con impotente ira. Sin poder influir de alguna manera en la traviesa hija, Nina cerró la puerta detrás de ella e inmediatamente, sentada en el suelo del pasillo, lloró. Bueno, ¿por qué su amada, gentil y comprensiva madre no se enamoró de su parte? ¿Por qué exactamente tuvo tanta mala suerte? ¿Por qué? Boba llegó por la noche con un ramo de flores y una pequeña tarta en una caja de regalo. La niña le contó detalladamente cómo fue la visita de su madre. Y sintió pena por Nina desde el fondo de su corazón. Pero la muchacha seguía inquieta. Simplemente no entiendes lo que estás diciendo, Boba. Dijo, pinchando otro trozo de pastel con un pequeño tenedor de postre. Tienes una madre normal. Y todos los que conozco también tienen uno. Pero tengo uno. De hecho, es muy difícil. Porque mamá, por mucho que lo intentes, es una espalda confiable. Una persona necesita espalda para sentirse segura al menos en alguna parte. La abuela murió y yo no tengo a esa persona. Da miedo, Boba, da mucho miedo. Vladimir nunca pensó en esas cosas. Simplemente creció con el entendimiento de que sus padres cometerán un error por él, pero harán lo que él quiera o le pidan. En la infancia, cualquier juguete, ahora un coche y un apartamento. Y vivir en una familia no amada, no tener una persona a quien acudir y simplemente llorar, era una locura para él. Vladimir tomó una decisión al instante. Ni antes ni después, ni siquiera pensó que podría decidir cambiar su propio destino de manera tan genial. El chico se enojó, prácticamente sin pensar en lo que decía. Y cásate conmigo. Seré yo quien cubrirá tus espaldas. Y siempre puedes quejarte conmigo. En el primer momento, Nina no tomó en serio sus palabras. Pero, de hecho, ¿qué tipo de matrimonio existe? Son familiares sin un año de la semana. Y no sabe si quiere casarse tan pronto, sobre todo con Boba, el hijo de una persona bastante rica. La abuela recordó haber enseñado que no te sientes en tu propio trineo. Pero él era tan sincero, hablaba con tanta emoción. Miró a Nina a los ojos con tanta atención y prueba que la propia Nina no se dio cuenta de cómo ella sintió, asintiendo. Entonces la cuestión quedó resuelta. Y luego los preparativos para la boda se complicaron y retorcieron. Nina nunca pensó que estos problemas, sin duda agradables, pudieran resultar tan molestos. En primer lugar, conoció a sus padres por primera vez. Y entonces se esperaba que Nina fuera la primera en sentirse decepcionada. Ni su madre ni su padre consideraron necesario ocultar su relación con su nuera como una mercantil y una prostituta, que sólo se preocupaba por el dinero y las oportunidades de su hijo. Nina, en cuanto intentó explicarle que eso nunca fue así, todo fue inútil. Boba dijo que no debería tomárselo en serio, pero se puede abstraer del hecho de que que te están tomando por un matón que sólo sueña con el momento en que podrá acceder a la cuenta bancaria de su esposa. Incluso el hecho de que Nina pudiera presumir de su apartamento personal y de tres habitaciones enteras no hacía que el futuro fuera pacífico. Nina intentó hacerse amiga de ellos durante mucho tiempo y luego comprendió que ya era suficiente, que no funcionaría. Basta de lo que Boba la ama y luego, de alguna manera, a lo largo de la vida, lo descubrirán. Esta expresión, a lo largo de su forma de vida, se le quedó grabada continuamente en la abuela Lena y apenas se convirtió en el lema que le salvó la vida a una niña. A veces simplemente se prohibía llorar y decidía resolverlo más tarde, a lo largo de su vida. Porque no se puede pensar en todo y no se puede predecir de antemano. Así se manifestó en el pensamiento de sus nietos la filosofía de la abuela no tan tonta. La madre y el padre de Boba tiraron todo lo que pudieron, utilizaron todas las palancas para hacer reconsiderar al único hijo, le pidieron a Nina que rompiera todas las relaciones con él, pero no funcionó. Todavía se convirtieron en marido y mujer, se mudaron al apartamento de Vladimir y comenzaron a regalar a Nina de la nada. Estos ingresos adicionales no eran en absoluto extra para la joven familia. Y dijo que una vez que se case, sus problemas materiales podrán resolverse por sí solos. A Vladimir, por supuesto, no le gustó, ¿pero a dónde ir? Lo llamaron hombre triste, métete en el cuerpo. Entonces el chico probó con orgullo el papel de cónyuge. Y hasta ahora le gustó todo. Nina resultó ser una muy buena esposa. Primero que nada, ella era hermosa. Y esa belleza especial. Lo cual es bueno no sólo en la juventud y la juventud, sino también más tarde, cuando la mujer se hace mayor. Boba se comunicó mucho con mujeres de diferentes edades y ya se había ocupado de esos matices. Además, Nina cocinaba deliciosamente, mantenía el apartamento limpio, no era aburrida ni estaba acostumbrada a gastar mucho en ella misma. En otras palabras, tenían una actitud bastante ordinaria. Nada destacable vida familiar. Si no es uno grande pero. El hecho es que Vladimir conocía perfectamente un rasgo de su carácter como la no permanencia. Pero no podía dejar de mantener la lealtad de una chica, no beber constantemente la misma cerveza de marca, no usar las mismas cosas durante mucho tiempo. Para él, el encantó de cualquier chica, ya sea Miss Universo de todos los años, quedará aplastado de inmediato. Simplemente porque él está así dispuesto y no puede ser de otra manera. Medio año después, Vladimir no sabía quién lo agarró de la lengua y lo obligó a hacerle una propuesta de niñera de la mano y del corazón. ¿Alguna vez quiso que esta chica se convirtiera en su esposa? Era insoportable, simplemente insoportable. No, por supuesto, Nina seguía siendo la misma belleza que tenía el día que él obtuvo el derecho de ir al cine con ella por primera vez. Pero para Boba había muchas otras cuestiones estrechamente relacionadas con la vida familiar. Ni siquiera esperaba qué hacer con él. En primer lugar, Nina hizo que Vladimir participara más directamente en los asuntos domésticos. Boba apenas sacó la basura por quinta vez y sólo después de numerosos recordatorios y exclusivamente a una edad temprana. Ahora, cuando ya era un hombre adulto, no tenía el menor deseo de llevar un bolso azul en sus manos. Además, Nina quería que él mismo pasara la aspiradora, a veces lavara los platos e incluso limpiara el suelo con un trapo húmedo. Esto simplemente no encajaba en ningún marco. A Boba no le enseñaron que tendría que cargar con sus propios hombros el tiempo para limpiar su apartamento. Otras personas hacían esto todo el tiempo por él y, por lo tanto, el joven mimado de alguna manera no se le ocurrió que no siempre sería así. Nina, por supuesto, ya estaba cansada de limpiar, porque ella simplemente puso las condiciones. Los asuntos internos están estrictamente divididos. Boba resistió como pudo. Pero todavía no ayudó. El fin de semana se vio obligado a tomar en sus manos una costosa aspiradora y con una sonrisa triste, que significa que está derrotado pero no roto, caminar por todas las habitaciones de su departamento. Nina elogió calurosamente a su marido, pero ¿qué pasaba con sus elogios? Esperaba que todo el trabajo recayera completamente sobre los hombros de su esposa y que sólo las actividades más simples e ineptas se realizaran por su parte. Nina estudiaba desinteresadamente y a Boba le molestaba que estuviera constantemente sentada a la mesa con libros de texto y cuadernos. Desde su punto de vista, la vida estudiantil se le da a una persona sólo una vez en la vida, para poder disfrutar del placer y la libertad. Y prepararse para otro seminario conmovedor no puede considerarse algo digno, al menos cuando se tiene poco más de dos décadas de edad. Nina tenía una opinión completamente diferente sobre este asunto y no se cansaba de comunicárselo a Vladimir. Ella creía que las habilidades profesionales definitivamente serían útiles en su vida, lo que significa que ahora necesita aprender tanto como sea posible. A veces incluso decía que se avergonzaba de su marido. Y luego Nina realmente hizo informes y referencias para él. Pero aún así, la niña logró estudiar principalmente sólo por sí misma. Nina se había dado cuenta desde hacía mucho tiempo de que tenía una buena reputación con los maestros y que no iba a destruir todo lo que había logrado con su trabajo personal por el bien de Boba. Otra piedra grave de él. Tenía que ganar dinero por su cuenta para cubrir sus necesidades e incluso las de su esposa. Al principio incluso le resultó divertido, le recordó una especie de búsqueda. Encuentra dinero para ir a la pizzería. O gana para poder comprar comida para una semana. Pero cuando tales búsquedas se convirtieron en un hábito y una rutina, la confianza de Vladimir en sus propias fuerzas y, lo más importante, el deseo de vivir así. Se podría decir que vivían casi exclusivamente del trabajo de Nina y del dinero del alquiler de su apartamento de tres habitaciones. Boba carecía desesperadamente de estos fondos. Y a veces incluso se peleaban con sus esposas sobre qué comprar mejor. Comida en el supermercado o gasolina para el coche encendido de Boba. Nina insistió en que ellos, como personas normales, deberían comer normalmente. Ella también trabajó además de estudiar. Ir al supermercado y volver con el paquete completo de comida. Vladimir, por el contrario, insistió en que todavía eran jóvenes y, por lo tanto, la mejor manera para ellos sería ir a la gasolinera y llenar el tanque. Y luego de alguna manera descubrirían qué hacer para no quedarse hambrientos. A Nina le gustaba cada vez menos esa vida familiar. No era lo que ella quería ni lo que aspiraba. Además, la niña comenzó a notar la relación especial de su marido alto y moreno con el sexo opuesto. Vladimir ni siquiera consideró necesario ocultar que en la universidad tiene una novia con la que no le importa intercambiar palabras sobre la alternancia. Boba era, si usamos la terminología de su amada, pero que mimó a la abuela Lena, una abuela. Nina no podía imaginar que sería doloroso. Realmente duele. Boba no se escondió y trató muchas cosas con bastante normalidad, por lo que el cabello de Nina casi le llegaba a la cabeza. Era amigable, apenas hablaba con la mitad de la facultad, y Nina sólo conocía a esas chicas. Vladimir no consideró vergonzoso abrazar a ninguno de ellos. O simplemente dale una bofetada un poco más abajo que la espalda. No había nadie con quien consultar sobre cómo estar en tal situación. Si Lena estuviera viva, la niña correría hacia ella. Ni siquiera iba a acudir a su madre porque estaba firmemente segura. Si se entera de los problemas de su hija en este ámbito, definitivamente echará sal en su herida. Entonces tuvo que soportar el silencio. Y también sufrir en silencio. A Nina le costó aceptar el hecho de que la vida familiar feliz, tranquila y mutuamente placentera con Boba no funcionó sólo por el comportamiento de este último. Buscaba defectos en sí misma, intentaba arreglar todo con cenas románticas, intentaba acercar a Vladimir a los asuntos familiares comunes. Disparates ¿Qué vio en la calle o en la televisión? Esto le causó mucho dolor a Nina, pero ¿a dónde iba a ir? Tenía que aguantar. De hecho, Nina le ha dicho repetidamente a Bob que lo dejará si continúa comportándose de esta manera. Pero Vladimir tampoco tenía prisa. En ese momento, el hombre ya se dio cuenta de que una mujer como Nina es para él. Es un poco imprudente y no tiene las conexiones necesarias para dañarlo de alguna manera. Y no importa, no importa cómo se comporte con ella. Ella no logrará nada de todos modos. Nina era mucho mejor y más cómoda que cualquiera de las chicas de su círculo con el que podría casarse en algún momento. Por mucho que lo intente, sería difícil para un padre con cartera y una madre con deudas ver a un yerno ambulante torturándolos con su sangre. Y Boba tendría problemas. ¿Dónde sin ellos en tal caso? Pero nadie le dirá nada sobre Nina. Nadie cuidará de Nina, porque no hay nadie. Entonces Vladimir se comportó como su alma deseaba y ella deseaba mucho y todo. Ya al cabo de dos meses, Boba volvió a casa y casi inmediatamente organizó un examen para que su esposa pudiera dirigir el negocio. Lo hizo por una razón. Porque durante el pasado, Nina acaba de terminar su educación universitaria y consiguió su primer trabajo oficial. Así que ahora Vladimir intentó demostrarle que ella no era como nadie, y él, por el contrario, consiguió un lugar prestigioso después de graduarse. Por supuesto, su papá lo intentó, pero ¿qué? ¿Y quién es ella? Un profesor de inglés en una especie de escuela de distrito muy concurrida. Ni siquiera es gracioso. Ella nunca podrá luchar contra él. Ella nunca ganará tanto como él. Y nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia, Nina se atreverá a sacar las reglas de su mente y obligarla a vivir según ellas. Ella es su esposa, eso es todo. Y cómo vivir y qué hacer, lo decide él mismo. Boba empezó a amarlo. Y ni siquiera uno. Lo hizo casi sin dudarlo, completamente tranquilo y sin ningún sentimiento de culpa. Incluso le gustaba volver a casa a medianoche, hacer ruido con los platos en la cocina, exigirle a su esposa que participara en deliciosas cenas, insistir en que Nina le sirviera el té de la tarde en la cama y, en general, marcar su posición privilegiada en ello. A Nina no le quedó más remedio que soportar la necedad de su marido y obedecer. Un par de veces intentó decirle a Vladimir que no es así como lo harán y que ella no necesita un marido así. Pero rápidamente la calmó, recordándole que en esta ciudad tiene amplias conexiones y que nadie ni nadie puede llamarla. Así que no dejará su reputación piedra a piedra y se asegurará de que Nina no pueda conseguir trabajo en ningún lado. Y la gloria que la rodeará será tan grande que todos los alumnos privados se dispersarán, haciendo brillar sus talones. Nina se dio cuenta de que Boba la había arrinconado y sufrió, sufrió, sufrió. Por alguna razón, esperaba que tarde o temprano su marido recibiera una educación o que la situación cambiara de alguna manera a su favor. Los padres de Vladimir no querían comunicarse con su nuera. Después del matrimonio, la vieron varias veces. Dame leche. Incluso se llegó al punto que mamá y papá le pidieron a Boba que Nina saliera de su apartamento cuando iban a visitar a su hijo. A Nina no le quedó más que seguir sus consejos, o mejor dicho, ordenar. En esos días ella deambulaba por la ciudad, no ella misma. Y no sabía dónde dedicar esas horas que no tiene derecho ni siquiera a volver a casa. Hoy Vladimir se mostró especialmente despreciable después de la visita a su amante. Él, con desprecio, recogió del vestíbulo, miró atentamente la taza sobre el tema de la capa seca, se frotó frenéticamente la toalla en el baño y anunció que se iría a descansar a partir de mañana. Nina estaba segura de qué vacaciones estaba hablando. Y el comportamiento de su marido era claro para ella. Boba hacía esto a menudo. Al principio todavía intentaba mentir diciendo que se iba a un importante viaje de negocios y luego regresó con el fresco sol del Mediterráneo. Ella lo vio todo y lo entendió todo, así que no tenía sentido seguir mintiendo. Empezó a decirle la verdad. Vuela de vacaciones con otro joven tonto. Que colgó fideos en sus orejas. Vladimir quedó encantado con cierta dama llamada Valeria. Durante varias semanas estuvo llamando su atención. Le envió una canasta de flores como regalo, se ofreció a pasear por las tiendas de ropa más exquisitas, simplemente se topó con un restaurante caro. En resumen, intentó ponerle polvo en los ojos con todas sus fuerzas. Para quedar bien con Valeria. Bobia incluso tuvo que renunciar a su antigua amante, Esbetlana. Era joven, linda, atrevida y no estúpida, pero aún así no llegaba a la apariencia de Lera. Sin embargo, el hombre tampoco se excedió. Conocía bien la impermanencia de su naturaleza y comprendía que el encantó de sus ojos moriría tarde o temprano. Y luego encontrará un reemplazo para ella. Bueno, por ahora disfrutará de la relación con una belleza orgullosa e inocente. Y nadie le dio órdenes. Sin embargo, Esbetlana no era la tranquila y humilde Nina, a quien en realidad llevaba alrededor de su dedo y ahora la sostenía con miedo. O, era una mujer temperamental, orgullosa y segura de sí misma, de la que no era tan fácil vestirse. A Esbetta le gustó como la cuidó Boba. Aunque sabía que este hombre estaba casado, no quería compartir a Vladimir con otro amante. Esposa, por favor. ¿Pero el amante? No. Entonces el hombre tuvo que sudar mucho hasta que descubrió cómo vestir a Esbetlana. Primero le mintió acerca de que estaba ocupada en el trabajo, luego acerca de que Nina se enfermó y necesitaba quedarse un rato en casa, luego acerca de los cuidados que requieren sus padres. Pero Esbetlana entendió todo ella misma. Hoy vino a Vladimir directamente al trabajo, pero en lugar de disfrutar del placer en su oficina, le organizó un verdadero lavado de cabeza. La mujer amenazó a Boba con consecuencias irreparables y decide deshacerse de ella tan fácilmente. Pero él no tomó sus palabras por una moneda limpia. No entendía cómo Esbetlana podía hacerle daño. ¿Y en general, importa? De alguna manera, después de haber llevado a la loca rubia de labios terracota detrás de la puerta, Boba marcó el número de Valeria y escuchó un suave silbido en el teléfono. Lera era la más encantadora y se necesitaba desesperadamente este encanto para descansar. Ahora Vladimir pensaba dolorosamente en cómo impresionar a Lera con semejante imaginación. A juzgar por las historias de la niña, ni Turquía, ni Egipto, ni Bali le interesaban. Uketo Hawae también. Había que elegir algo muy exótico, pero teniendo en cuenta el presupuesto. Por lo tanto, el estado de ánimo del hombre estaba justo debajo del pedestal. Así es como se debe hacer para no golpearse la cara contra el suelo. Pero comprar un tour no lo es todo. Segaramente Lery querrá visitar tiendas no sencillas, pasear por joyerías y también hacerse una idea de algunas cosas inusuales. ¿Qué puede ofrecerle? Es aquí, en su territorio, que él es el rey y el dios, y allí se necesitaron fondos en tamaños completamente diferentes. Pero Lera es una perra tan buena que no puedes rendirte voluntariamente. Entonces necesitas pensar en algo. Nina no podía mirar la cabeza de su marido, pero vio que ahora Vladimir no estaba a su altura. Limpió la mesa en silencio y se fue a preparar la lección de mañana. El trabajo en la escuela era lo único que distraía a Nina de toda esa pesadilla que había vivido durante tantos años. Boba comió y se quedó dormido enseguida. Mañana. Todo será mañana. Tendrá suficiente para una de esas vacaciones de la vida que se acumulan en las cuentas. Y para después, para un rato también. Y qué hacer después de eso, lo decidirá él en el proceso. Al final, él también tiene una esposa que es una perra y se sienta en su cuello. Sin Inca vende su alupa, tendrá suficiente para algún tiempo y luego se cumplirá la apuesta en la que tiene grandes esperanzas. Hace algún tiempo, un hombre influyente y no pobre le ofreció a Vladimir un trato mutuamente beneficioso. Cierra los ojos ante algunas incoherencias en el pliego de condiciones y no quedará desagradecido. Y este agradecimiento se expresará en cantidades bastante decentes acumuladas en cuentas bancarias. La licitación debe realizarse literalmente día a día, y esto es muy útil. Mientras una cosa tras otra, mientras todo está confirmado y firmado, Boba espera que en un par de semanas las primeras cantidades estén a su disposición. Y luego, si esa cooperación conviene a todos, estarán allí con regularidad. Y así su relación con la belleza no amenazará nada. Y el apartamento de Ninkina, de nuevo como seguro, en una palabra, Boba se quedó dormido, seguro de que todo iría genial. Pero Niní no durmió. La mujer estaba muy preocupada por lo que le estaba pasando a Vladimir. ¿Pero por qué se comporta así? Quizás sea culpa suya. Quizás sea culpa suya. Nina comprendió que mañana Boba no irá de vacaciones con ella y que para él y para sus padres ella no es más que un lugar vacío. Sin embargo, como ocurre con muchas otras personas en este planeta. Después de la muerte de la abuela Lena, no tiene un hombro confiable en el que apoyarse y no hay esperanzas de que aparezca. Madre y hermanas intentaron contactar a Nina un par de veces cuando descubrieron que estaba casada con un hombre adinerado, pero recibieron muchas vueltas por su parte. La joven entendió perfectamente que estaba interesada en ellos como fuente de financiación para sus queridas e insustituibles Mariana y Nia. ¿Y ella? ¿Qué es ella? Ella es sólo una niña no deseada. Nina se llevó sin piedad todas estas burlas sutiles y sofisticadas que llenaron su vida de un tono salvaje. No la forma en que ella la mira. Nina también vio que Boba tuvo una cita muy feliz y alegre. Ni siquiera tuvo oportunidad de enojarse por el comportamiento de su marido, porque éste inmediatamente comenzó a amenazarla. ¿Pero quién hubiera sabido lo cansada que estaba de una vida así? Cuanto lamentó Nina haber cedido una vez a la tentación y accedido a casarse con Boba en un momento difícil para ella. Ella ya entendía que nunca daría ese paso si pensaba entonces de manera sobria y racional. Pero la historia, por desgracia, no conoce la inclinación concluyente. La mañana en su familia era tal que siempre sucede cuando una persona se va de viaje. Nina, de hecho, escogió cosas cuidadosamente para su marido, pero, por desgracia, para un viaje con su amante. Ella trató de rechazar a Boba para obligarla a hacer este trabajo por él, pero luego rápidamente, como él dijo, puso a la mujer estrangulada en su lugar y Nina volvió a recoger una maleta enorme. Hoy tenía que apresurarse a ir a la escuela solo para la tercera lección, por lo que Vladimir decidió que Nina tenía tiempo en el auto. Además, amenazó con que todo debería estar en perfecto estado. Para que Lera no se frotara las manos y no perdiera el tiempo en poner su guardarropa a la vista normal y para no tener que gastar en servicios de limpieza en el hotel. Nina se puso polos y pantalones cortos de playa en la maleta de su marido y se secó brevemente las lágrimas del dorso de la mano. ¿Cómo sucedió que perdió el control de su propia vida? ¿Por qué le permite dominarse y humillarla tanto? La joven miró entre lágrimas su maleta abierta, miró el reloj y decidió que todavía tenía tiempo de prepararse una taza de café. Pensé en otra cosa. Boba entró en la cocina como si nada hubiera pasado, como si ahora tuvieran una gran relación con Nina y fuera a discutir con su esposa alguna cosita insignificante. Venderemos su apartamento. No es que ella genere muchos ingresos para mantenerlo así. Así que considera que me pagas el alquiler. En el primer momento, Nina ni siquiera supo qué responderle a Vladimir. Cerró los ojos durante mucho tiempo, por supuesto, no porque amaba, sino porque él la llevó contra la pared. ¿Pero quedarse sin un respaldo confiable en forma de apartamento? Además, no era sólo un apartamento, sino una herencia de su amada abuela. No, ella no podía permitírselo. Vladimir vio en su rostro que iba a oponerse a él y de antemano disfrutó del momento. Ahora lo va a romper. Oh, cómo va a cantar ahora. Ahora él le recordará quién es él y quién es ella frente a él. Pero la llamada telefónica rompió un momento tan dulce y tan deseable para él. Boba agarró el teléfono y corrió al balcón para informarle a Lera que pronto la atraparían. Nina estaba sentada impotente a la mesa de la cocina. No tenía ningún deseo de odiar a su marido, ni siquiera de vivir. Nada, no pasó nada. Nina pasó toda su jornada laboral como envuelta en una niebla densa y pegajosa. Ella trató de encontrar una oportunidad para salir de ese callejón sin salida, que ella misma y su decisión irreflexiva de casarse con este hombre, pero, por desgracia. Nina estaba pensando en la época en la que enseñaba a los niños a escribir preguntas en inglés. Después de que sonó la décima lección, Nina se fue a casa. Nadie podría decir que todavía era joven. El viaje de la mujer fue duro, como si a sus espaldas no hubieran transcurrido dos décadas y media, sino las siete. No podía encontrarla, temblaba, giraba las piernas y no tenía fuerzas para secarse las lágrimas del rostro. ¿A dónde podría correr? Boba sabía de lo que hablaba cuando amenazó con haber comprado todo en esta ciudad. Y empezar todo desde el principio, lejos de aquí, también está mal. No es fácil darse por vencido. Hasta esta mañana, cuando llegó el momento de vender su apartamento, sus últimos escombros y esperanzas de tener la espalda cubierta. Con todo lo que tenía, Nina no consideraba la situación como una pesadilla. Pero ahora, ahora, Vladimir recuperará lo último que tiene y lo que le sucederá después. No dar, ¿y cómo entonces vivir en una ciudad donde no la ubicarán? Además, una vez en el polvo de la riña, el marido le gritó que en caso de cualquier desacuerdo, lo lograría. Y esconde a la terapeuta psiquiátrica, que se convierte en su cuidadora. Nina tenía miedo de esa opción de desarrollar un evento, casi no más que todo lo demás que había tomado en conjunto. La propia Nina no se dio cuenta de cómo llegaba lentamente a casa. Pero ni siquiera tuvo tiempo de recoger las llaves de la entrada, porque llamaron a la niña. Nina se dio vuelta y miró a la atractiva joven parada frente a ella. Ella me saludó con calma. No me conoces. Mi nombre es Esbetlana. Tengo que hablar contigo. Es muy urgente. Nina perdió la voz por un momento. Ella conocía a esta chica. Bueno, no es que ella lo supiera, pero a menudo oía hablar de ella. Boba no tuvo vergüenza de contarle lo que estaban haciendo con Esbetlana. Y la obligó a escuchar y comentar. ¿Y qué quiere esta señora de ella ahora? Nina miró a Esbetta y de repente se echó a reír. Al principio fue más silencioso, luego un poco más ruidoso y más. Nina no entendió nada. Si esta mujer está aquí, ¿con quién se fue de vacaciones Vladimir? ¿Y qué necesita de ella? Quizás fue Esbetta quien planeó encargarse de la venta de su apartamento, pero ¿por qué guarda silencio al respecto? Esbetlana rápidamente descubrió dónde estaba el agua potable en el apartamento, tomó un poco del vaso y se lo dio a Nina, luego se sentó frente a ella, la miró atentamente y habló. Ya entendí que usted sabía de nuestra relación con su marido. Bueno, ¿qué puedes hacer? Nosotros no somos así, la vida es así. Pero ahora no me refiero a eso. Como sabes, Boba se fue a los mares y océanos con una chica nueva. Por supuesto, no tengo dónde ponerle una pegatina a eso, hice una referencia, pero no podemos dejar todo así, ¿verdad? Nina miró a su interlocutor y pasó junto a ella. Sí, genial, te asustó, Esbetlana tenía miedo de que tuvieras miedo de decir una palabra en su contra. Pero yo no soy uno de ellos y no me quedaré callado. Si él está conmigo, yo también estoy con él. Pero necesito tu ayuda. Juntos lo atraparemos y entonces no nos conoceremos. ¿Está bien? Nina lo pensó. Esta oferta fue muy provocativa. Quizás Boba lo hizo a propósito. Pero entonces la niña recordó el apartamento que definitivamente vendería, dejándolo sin techo, y decidió que no sería peor, simplemente porque no hay ningún lugar peor. Entonces ella asintió lentamente. Sin embargo, luego agarró y aclaró, ¿qué significa conseguir transporte? No lo mataremos, agarró alegremente el invitado, pero para él la pérdida de capital será peor que la pérdida de vidas. Porque él también. Y su mamá, y más aún su papá, tienen mucho miedo de quedarse desnudos y descalzos, es decir, como nosotros. Así que hagámoslo para que el más terrible Bobo Chinson pueda escapar. Bueno, mientras se calienta la barriga allí. Tendrá un pequeño regalo. Espetlana le dijo a Niní que se enteró por sus propias fuentes de la licitación que se preparó con la participación de Vladimir. Que se está planeando algo. Pero las sospechas se han convertido recientemente en certeza, cuando él la echó de su oficina y ella decidió vengarse. Los interlocutores de Sveta, no reclamados, pero muy informados, estaban seguros de que se trata de millones y, lo que es más importante, de un presupuesto de millones. Talcus no se puede arrancar sin castigo, es necesario compartirlo. Sveta tenía todas las razones para creer. Que en el proceso de recorte de fondos presupuestarios en los bancos privados y en las cuentas de izquierdas participarán todos los miembros de la familia de Vladimir. Y mamá, papá y alguien más lo entenderán. Se estaba preparando el acuerdo que se viene pidiendo desde hace siglos. ¿Quieres que rompamos el trato? Nina estaba horrorizada. ¿Pero cómo? No podremos hacer esto. Espetlana sonrió, pero su sonrisa era fría y malvada. No podemos soportarlo, no, no podemos, sí, no lo necesitamos, pero otra cosa es fácil. Tendremos que poner patas arriba el dinero que se enviará a la cuenta de su marido. ¿Entonces simplemente vamos a robarle? Volvió a preguntar Nina, que aún no había entendido el plan del invitado. No, no, la sonrisa de Espetlana se hizo real. Nos aseguraremos de que tenga aún más dinero. Mucho más, será rico. Mirando los ojos de la asustada Nina, Espetlana continuó con un susurro malicioso, algo silbante. ¿Qué opinas? ¿Les gustará realmente a sus socios este negocio arriesgado que todo el mundo está montando y del que solo Boba obtiene beneficios? Se lo comerán ellos mismos, no tendremos que hacer nada. ¿Y un número de teléfono? Yo me encargo del resto. ¿Entonces, estás dentro? Nina asintió lentamente. No puede ser peor, ¿por qué no? ¿Bien? Espetlana estaba muy molesta porque al día siguiente le llevó a Nina todo lo que necesitaba para trabajar y le explicó en detalle cómo usarlo. Nina ya no tenía miedo. El miedo pasó y en su lugar solo quedó odio hacia la persona que la trataba así. Boba regresó al cabo de tres días, descansada y bronceada. Tiró las cosas descuidadamente, le exigió a su esposa que lavara la ropa después de regresar del trabajo y le recordó que necesitaba prepararse para la venta del apartamento. Nina no hizo ningún escándalo, se vistió todo como le enseñó Espetlana. Cuando Boba fue al baño, se quedó en el dormitorio un par de minutos. A pesar de todas las contraseñas que había en sus dispositivos, ella tuvo muy poco tiempo para completar todas las instrucciones. Un dispositivo pequeño, similar a una unidad flash, se mueve con un par de dedos y listo. Nina escondió el aparato y fue a cargar la lavadora. Nina estaba cada vez más segura de que estaban haciendo todo bien con la luz. Boba interpretó al dueño del mundo. Y el mal, completamente impune, genera aún más mal. Durante los dos días siguientes, Boba caminó muy inspirada, alegre, luego sospechosamente pensativa, y por un minuto consultó algo en su teléfono. Nina, cuando una vez logró mirar por encima de su hombro en la pantalla, vio que estaba en su oficina personal del banco móvil. Parece que algo le ha perturbado. Al parecer, Sveta ya había conseguido su parte del trabajo y la licitación ya había pasado. El trueno estalló unas semanas más después. En la puerta del apartamento, cuando Nina llegó del trabajo, había representantes de los departamentos de policía. Le dieron la orden de buscar vivienda y comenzaron a preguntar en detalle todo lo que concernía a Vladimir. Nina, enseñada por Svetlana, respondió casi toda la verdad. No tenía ningún interés en ocultar nada, por mucho que lo intentara. Los empleados se miraron, le preguntaron atentamente si estaba dispuesta a repetir sus palabras en el tribunal y, como si sin querer, le recordaran que tiene derecho a permanecer en silencio si así lo desea. Pero Nina no se quedó callada. Tenía muchas razones para hablar. Este caso sacudió a la ciudad e incluso llegó a los informativos de todo el país. Y posteriormente recortar fondos presupuestarios en la administración de la ciudad. En el deseo de adquirir dinero común se involucraron miembros de toda la familia, la madre, el padre y su hijo adulto, que trabajaron inmediatamente en la administración de la ciudad. Además, la magnitud de la actividad fue tan importante que incluso Interpol tuvo que involucrarse en la investigación con sus capacidades. Algunos de los delincuentes robados se acumularon en el extranjero. Y, según los investigadores, fueron transferidos a la criptomoneda. Las malas lenguas en la propia ciudad dijeron que la investigación comenzó porque algunos personajes importantes, después de una licitación exitosa, no contaron cantidades significativas en sus propias cuentas. Y el cheque desbocado, incluso superficial, demostró que todo su dinero, extrañamente, se encontró precisamente en la cuenta de Vladimir. Por supuesto, intentó demostrar a sus socios que él no tenía nada que ver con eso. Y que no sabe cómo pasó que le llegó todo el dinero. Pero, por supuesto, nadie creyó las palabras de este hombre. Los esfuerzos de Vladimir por parte de sus antiguos socios comerciales comenzaron a ser revisados a fondo y encontraron algo que él no vería durante los siguientes diez años. Al igual que sus padres, quienes también, a causa de la codicia, perdieron no sólo su trabajo y su fuente de ingresos, sino también su libertad. Gracias a la oportuna y muy eficaz intervención de Svetlana, Nina pudo regresar a su apartamento. Nina, por primera vez en tres años, finalmente comenzó a comer deliciosamente, a dormir bien, a vivir para su placer e incluso pensó en el hecho de que de alguna manera debería irse de viaje. Vladimir Al estar en una celda fría e incómoda del CISO, intentó escribirle a su esposa y pedirle que se reuniera con él, pero Nina se negó incluso a discutir esas cuestiones. Pidió insistentemente a la administración de esta institución que no le hagan saber lo que quiere esta persona, porque no está obligada con él. Y Lerochka debería decir que no esperó hasta que se anunció la sentencia y ya se encontró un nuevo cuello. Por el que trepó con comodidad y placer. Nina y Svetlana se convirtieron, si no en buenas amigas, al menos en bienes por desgracia. Después de que todo terminó, la propia Svetta se ofreció a reunirse y simplemente se sentaron en un pequeño café, escucharon música y hablaron sobre los enfermos. Svetlana llamó la atención de Nina sobre el hecho de que tiene baja autoestima y permite que cualquier caballo comande los desfiles. Nina lo admitió, pero dijo que no vio la salida. ¿Cuáles son tus años, amigo? Estaba sentada a la mesa, encendiendo la luz y mirando la punta humeante de un cigarrillo. Bueno, te enseñaré. Y eres una buena chica, lo siento por ti. Mira, dos ya te están mirando, y esto solo está aquí. Así que definitivamente no estarás sola, Ninochka. Te lo garantizo. Pero empezaremos a trabajar en ti para conseguir el que te mereces. En el café sonaba la música y Nina sonrió. Por primera vez en muchos años. Ella sonrió desde el fondo de su corazón. Abierta, con los hombros erguidos, tranquila y desenfadada. ¿Y qué podría ser mejor que empezar por fin a vivir en tu propio placer?